¿Qué onda loquillos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Abraham y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Loquillos, en este video les voy a estar enseñando todo el Free Fire Max ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuáles son las nuevas cosas? ¿Qué es lo que cambia del Free Fire Max a el Free Fire normal? ¿O qué? ¿Cuáles son las diferencias que tiene? Pero bueno, antes que nada, como ya ven, tengo una gorra puesta y pues el día de ayer fui a la peluquería Por si no lo saben, síganme en Instagram que por allá les comento muchísimas cosas sobre mí Así que muchachos, me cambié el color de pelo, ya van a ver cuál es Pero antes que nada muchachos, deja tu like y suscríbete a este canal Y muchachos, también les quería dar las gracias a todos ustedes por el apoyo que le están dando al canal últimamente Estos días el canal ha recibido mucho más apoyo, así que muchísimas gracias Y pues le quería enviar un saludito a KeinerPM Un saludito también para Chapi08 Un saludo también para Joel137 Un saludito también para Juan de Dios López Sánchez Otro saludito para Daniel Valdés Y pues muchachos, si quieres un saludo, obviamente deja tu épico like Suscríbete al canal y obviamente comenta que quieres un saludo para yo poder saludarte en un próximo video Y pues muchachos, ahora sí, espero que hayan dejado su like pues para obviamente enseñar mi cabello No lo había enseñado porque mucha gente obviamente tenía esa incógnita y pues ahorita lo voy a enseñar Tengo mucho miedo porque sí es un color bastante raro Pero me encantó loco, a mí me encantó, me fascinó y espero que ustedes también Ahora sí muchachos, va Amigo Amigo ¡Qué hermoso, loco! Es bellísimo Pues muchachos, este es el color que voy a llevar Dentro de unas cuantas horas voy a cambiar el logotipo del canal de mi Instagram y de muchas redes sociales Para que sepan que ahora este es el color de pelo Por aquí también tengo rosado, vean que se ve genial hermano Se ve genial, o sea, el pelo se me ve bonito, loco Y ahora sí muchachos, sin más habladera y sin más nada pasemos con este video Vamos a pasar al Free Fire Max para obviamente ver todas las cosas nuevas Y todas las cosas que cuando se lo descarguen y cuando obviamente ustedes jueguen este juego Que si no sabes cómo se descarga Por aquí arribita o por aquí arribita te voy a dejar un video para que lo vayas a ver O si no, acá abajo en la descripción también va a estar También va a estar el link para que te vayas a registrar y puedas obtener recompensas exclusivas Ve, regístrate con tu cuenta principal para que cuando aparezca o cuando sea el lanzamiento oficial de esta aplicación Puedas obtener recompensas totalmente exclusivas Esto solamente lo van a poder conseguir las personas que se hayan registrado Ahora sí muchachos, sin más nada pasemos con este video Bueno muchachos, aquí ya estamos dentro de la aplicación de Free Fire Max Aquí ya tenemos lo que viene siendo todo el lobby Que pues, este juego cambia de verdad por completo el Free Fire normal ¿Por qué? Porque aparte del lobby que es mucho más dinámico Vean que puedes colocar cosas en el lobby como lo son Pues, le vas a poder cambiar la skin del auto, ok Aquí puedes colocar el auto que tú quieras Ya sea un Jig, ya sea la Monster, ya sea un carro deportivo Ya sea una moto, puedes colocar el carro que tú quieras con la skin que tú quieras, ok Y pues también por el otro lado vas a poder colocar las armas de skin que tengas Si tienes las skins evolutivas la vas a poder colocar ahí, loco Vean, por los momentos yo tengo la MP40 evolutiva Pero no la tengo al máximo, la tengo al nivel 1 creo yo Tengo la UCI, tengo ese sartén y pues puse eso ahí También tenemos por el otro lado muchachos Tenemos el rango, ok Aquí obviamente yo soy bronce 1 porque esta cuenta yo no la juego Yo no la uso y pues obviamente no soy un rango más Y por eso es que ni siquiera soy nivel necesario para poder jugar este tipo de partidas Tenemos aquí, vean, donde cae ese eye drop loco Por allá que vean, lo alzan y lo suben, loco Una barbaridad, una locura Este lobby si es un poquito más dinámico Que bueno, el de Free Fire es todo tieso Eso es todo una imagen y ya, loco Este no, este puedes hacer bastantes cosas Que si cambiar esto, cambiar lo otro Acá abajo tienes el elemento para el pase de élite Que si le das ahí obviamente te vas a ir para el pase de élite, loco Y pues muchachos, esto la verdad que cambia por completo ¿Por qué? Desde los pasos, desde los pasos del mismo juego Hasta las balas, todo hermano, todo Los carros suenan distintos Este, cuando tú caminas el pasto suena distinto Cuando entras al agua suena distinto Loco, tiene muchos sonidos específicos que en el Free Fire normal no tiene Porque si le implementan eso a la versión normal de el Free Fire Pesaría muchísimo Por eso este juego se llama así Free Fire Max O sea, es una experiencia más allá que el juego normal Y pues obviamente es muy bonito Porque te sientes jugando otra cosa distinta Aunque es el mismo juego Y pues los movimientos si son distintos Son muchas cosas, son muchos factores Que ya los vamos a ver muchachos Vamos a meternos por acá Y vamos a ir a lo que viene siendo, loco Vamos a ir a el Free Fire Max Ok, vamos a darle a Ráfaga Ok, bueno, necesito Necesito ser nivel 5, loco No puede ser hermano Pero bueno, vamos a entrar al A el duelo de escuadra para poder ver todas estas cosas Obviamente ya ustedes vieron el Bueno, el Bermuda Max Que pues es un Bermuda remasterizado Es mucho mejor que el Bermuda remasterizado normal Y pues vamos a entrar para que ustedes vean Que es lo que es, ok Muchachos, ya estamos aquí en la partida Vamos a comprarnos esta doble USP Pero bueno, ya ustedes me imagino que ya han visto Esta interfaz o este mapa Hay muchos videos de YouTube Pero bueno, este no es el punto El punto yo es explicarle que es lo que cambia, ok Aparte de todo esto Que este es un mapa que están haciendo Que apenas están por esta parte de Clock Tower También hicieron la parte de Factory Y creo que la que viene es la parte de Dimasaki, ok Por el momento no está el mapa por completo Hecho o no está realizado al 100% Ya lo están haciendo poco a poco Porque vean, los árboles son impresionantes Bueno, el pasto es impresionante Vean, vean Cuando uno camina Vean las balas Que ya está sonando, loco Y suenan las balas distintas Vean esta doble USP Como suena Suena muy distinto A el Free Fire Normal Vean la zona Que tiene como otro color Los rayos de la zona También son como que algo especial Y pues Aquí tenemos Ojo que metí un todo rojo, hermano Y vean que las balas Todo, hermano Todos los movimientos De todas las cosas son Son distintos Vean que, hermano O sea, no es por nada Pero alzar la mira Aquí es como más satisfactorio No sé Pero yo siento que es así Vean ahora Factory, loco Ahora estamos en la parte De Factory Que de verdad es una parte Muy bonita Y quedó espectacular Vean las ventanas Vean todo el diseño De el galpón de Factory, loco O sea, es algo que de verdad Le están echando muchas ganas Y se ve que este Free Fire Max Yo siento que van a sacar Una versión De este juego para PC Y va a ser este Free Fire Max Porque la verdad que esto Es una vaina impresionante Vean esto, vean Esto ahora sí parece Una plataforma De containers, hermano O sea Esto ahora sí parece Algo real, loco Vean este Este galpón Vean ese garage Con esa Vean los rayos, loco Es algo muy bonito No me compré arma Pero bueno Ya ustedes ahí pueden escuchar Las otras armas O las diferentes balas De otras armas Y pues aquí vemos A un oponente Que me está llegando por acá Que bueno, este oponente Sí sabe jugar Y pues vean Los pasos son distintos El correr es muy distinto Vean como corre, hermano Vean como corre Es muy real Ahora sí parece Un juego real Porque antes Se parecía A unos muñecos Ahí corriendo Todo Este Todo raro Y pues allá Ya se metió uno A el basurero ese Pero no quiero ir para allá Porque siento Que me va a matar ¿Ok? Y tengo la doble USP Quiero que el bronce Venga para acá Quiero que ya me está Disparando a mí Y queda ese solamente Vean que queda ese solamente Y me está esperando Para poder matarme Creo que me voy A correr por acá No he configurado El HUD De esta aplicación O de este Free Fire Y pues Siento que me va a matar Muy fácil Porque no tengo Las cosas especiales Con las que Yo juego Además vean El botón Donde lo tengo Ojo ese Ojo a ese Cabecerizo Ay me mató hermano Por confiármelo Muchachos Vamos a comprarnos Dos armas distintas Vamos a comprarnos La Desert Y creo que me va a alcanzar Para la Para esta otra Y para la King Feature También para que vean Que todas las armas Tienen sonidos distintos Ahora obviamente Va a ser más complicado Saber cuáles son las armas Que tienen tus oponentes Tienes que aprenderte Todo Vean esta como suena Esta tiene un sonido Similar a la que tiene La arma Como tal En el Free Fire Este Normal La M60 Si suena distinta Y es más lenta En esta versión Vean que se me laggeó Todo loco Vean que mi dispositivo Es gama media Loco Y le cuesta Loco Le cuesta muchísimo Además que Que no lo tengo todo En alto Creo yo Y pues allá Ya se bajaron a uno Vean esta parte Loco Vean esta parte De el mismo Clock Tower Está impresionante Vean las casas Loco Vean las cajas La moto Esta que está acá Loco Todo Vean esta escalera Impresionante Las cajas Bueno Las casas Tienen un poco Más de detalles Loco Impresionante La verdad La verdad Estoy muy impactado Muy impactado Sería espectacular Que sacaran una versión De el Fifayer Así loco Espectacular Loco Espectacular Volvemos otra vez A la parte De Factory Vamos a irnos Para otra partecita Para la base De ellos Pero nos vamos Corriendo Pero nos vamos corriendo Porque tengo Todos los botones Chiquitos Y ven Vean Vean como son Todas estas casitas Que están afuera De la zona Ojo Ojo Abraham Abraham Corre 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 bro Corre bro Esperemos que se venga Para acá Hermano Y le damos Materile Liderol Creo que no se va a venir Porque sabe Que yo estoy acá Pero pues Si se viene Loco La matamos Y si no se viene También la matamos Ok Ahí está El boxito Y esta Esta no se va a venir Por acá Porque me está esperando Creo yo Vamos a arriesgarnos Primera sangre Ok Vean Vean como es la parte De acá Vean estas tablas Vean el detalle Vean estas cajas Que Que locura Vean esto Las cajas Vean estas cajas No amigo No puede ser Esto verdad Loco Vean que ya me están Esperando acá Loco Me están esperando Para darme Materile Y pues Aquí ya La Ojo Que nos la matamos Con preciso Con preciso Nos la matamos Con preciso Loco Ojito Con esto Y pues Loquillos Eso era lo que Les quería enseñar Pues el juego También tiene Muchas otras cosas El juego Cambia mucho Loco Cambia mucho La verdad Que si Aunque hay personas Que van a decir Que es lo mismo Pero loco Se siente Algo Diferente Se siente Como una Energía Diferente En este Free Fire Max La verdad Que si Los sonidos Son muy Buenos Todo loco Todo Obviamente Es algo Muy distinto A lo que Ya tenemos Acostumbrado Pero loco Eso obviamente Nos va a ayudar Para salir De lo De lo Común De lo Repetitivo Que ya es Free Fire Y pues Esperemos Que en este Juego También Sigan Metiendo Cosas Novedosas En todas Las actualizaciones Y en todas Las cosas Y no se quede Como Free Fire Que cada vez Se pone Más repetitivo Más igual Todas las cosas Y pues Esperemos Que sigan Haciendo Cosas Nuevas Y novedosas Y que Los sigan Pareciendo Más A la vida Real A la vida Común Porque la verdad Es que hay A veces Que los bugs De Free Fire No son Nada Bonitos Son muy Raros Y pues Muchachos Esto creo Que era todo Por el video De hoy La verdad Que lo que Más me gusta De este juego Son los sonidos Uno Disfruta La verdad Que sigue Escuchando Todo Los disparos Los pasos Cuando uno Se mete Al agua También suena Como ese Chapoteo Del agua Cuando uno Va en el carro Cuando se Enciende El carro Cuando se Apaga El carro Cuando vas Conduciendo Es todo Una locura Es todo Algo La verdad Que muy Bonito Y pues Muchachos Esto creo Que era todo Por el video De hoy Recuerden Obviamente Dejar su Epico Y poderoso Like Y también Obviamente Suscribirse Al canal Si no lo han Hecho Si les gustó El pelo Loco La verdad A mi me encantó Díganme Que les parece Acá abajo En la caja De comentarios Recuerden Que tienen El link Para poder Registrarse A esta versión De Free Fire Y ganar Recompensas Exclusivas Allá abajo En la descripción De este video También van a tener El video De cómo descargarlo Que lo subí Ayer Y pues Si lo quieren jugar Es una muy buena opción Pero por el momento Si no tienes una cuenta Que ya hayas registrado Tienes que crearte Una cuenta De Vietnam Así que Es muy complicado Pero bueno Ni tanto Loco Ni tanto Así que muchachos Esto era todo Por el video De hoy Yo soy AdBram Y nos vemos En un próximo video Hasta la próxima Adiós Loquillos Chau